5 minutos a fuego alto Se fríe el plátano, el medio de aceite, el plátano, el churro, el leche, el azúcar, el jabón y el agua. 100 minutos a fuego alto, luego sudamos, de 5 a 10 minutos, fuego los dulces de plátano. 2 minutos a fuego alto. 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 2 minutos a fuego alto.